Junta de Castilla y León e Iberaval incorporan dos nuevos instrumentos de financiación a empresas. Así lo ha anunciado hoy la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, durante la rúbrica de convenios entre el presidente de la Sociedad de Garantía, José Rolando Álvarez, y una veintena de entidades financieras. Este trabajo conjunto facilita a las empresas el acceso a préstamos o avales y comenzó hace 19 años con ADE Financia. Para el ejercicio 2018 vamos a seguir apostando por el programa de financia. Se van a formalizar, estimamos, en este programa 70,2 millones de euros. Digo este programa porque participan todas las entidades que hoy han suscrito este convenio. Y con ello se pretende dar préstamos a 500 proyectos, creando o manteniendo 7.650 empleos. Tanto ADE Financia como ADE Empleo, creado en 2016, conceden créditos y sufragan la reducción de tipo de interés de los mismos. Ahora se incorporan el Fondo de Garantía para el Crecimiento Empresarial y el dirigido a proyectos I+, D+, I y Empresas Innovadoras. Dos instrumentos que movilizarán 676,3 millones de euros de inversión hasta 2021 y permitirán mantener o crear casi 68.000 empleos. Estos fondos son muy interesantes, muy interesantes para las empresas, porque evidentemente son de una cuantía importante, en la mayor parte de los casos. Hablamos de millones de euros, no estamos hablando ya, estamos hablando de millones de euros. Estos dos fondos se sacó un concurso y la gestión del fondo lo ha ganado Iberabal. Por lo tanto va a ser Iberabal la que también gestione estos dos fondos de garantía. Que también en el acuerdo que se ha firmado hoy entiendo que las entidades vais a disponer de esos dos fondos de garantía. Las cuatro herramientas a disposición de las empresas forman parte de la lanzadera financiera de Castilla y León. Un ejemplo de colaboración público-privada que ha atendido ya a 6.720 proyectos. Esto ha dado lugar a una inversión inducida de 1.874 millones de euros en compañías de la comunidad y a que se consoliden como consecuencia más de 133.000 puestos de trabajo. Gracias.